Y de Chiquimula nos trasladamos hasta Quetzaltenango nuevamente con nuestro compañero José Martínez quien nos tiene todos los detalles sobre cómo se encuentra en desarrollo la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido. Vamos, te escuchamos José. Gracias, buenas tardes nuevamente. Ha llegado uno de los momentos más importantes en esta cobertura que le tenemos desde Salcajaque, donde continúa el desarrollo de la Asamblea Nacional Extraordinaria de Proclamación del Binomio Presidencial por el Partido Vamos, el cual pues ha sido ya autorizado y proclamado y está encabezado por Manuel Conde Orellana y Luis Suárez. En estos momentos, pues luego de haber aceptado los cargos y haber sido juramentados por parte de las autoridades y de la dirigencia de este partido político, pues en algunos minutos ya tendremos el discurso de uno de los candidatos a la presidencia de Guatemala, que competirá precisamente en las próximas elecciones. El representante del partido Vamos, Manuel Conde Orellana, escuchemos. ¡A Guatemala! ¡Gemel Conde! ¡Gemel Conde Orellana, escuchemos! Vamos, 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 vamos! Buenas tardes queridos hermanos y hermanas, guatemaltecos todos, hermanos todos, fraternalmente o reunidos este día en este lugar con las convicciones que nos han traído antes que nada gracias gracias a dios porque nos da la vida y la salud gracias a la vida que nos permite la oportunidad de realizarnos y servir a los demás gracias a nuestras familias por su presencia y su apoyo incondicional gracias a cada uno de ustedes gracias a lo que ustedes representan gracias Petén gracias Zacapa gracias Chiquimula gracias Progreso gracias Santa Verapaz gracias Baja Verapaz gracias Kiche gracias Izabal gracias Solola gracias San Marcos gracias gracias Huehuetenango gracias Quetzaltenango gracias Chimaltenango gracias Toto gracias Toto gracias Toto gracias Toto Xuchitepeque ¡Gracias! ¡Gracias, Reta Luleu! ¡Gracias, Santa Rosa! ¡Gracias, Jutiapa! ¡Gracias, Jalapa! ¡Y gracias, Zacapa! ¡Gracias, Zacatepeque! ¡Gracias, Guatemala! ¡Gracias, hermanos guatemaltecos! ¡Gracias, hermanos guatemaltecos! ¡Gracias, hermanos guatemaltecos! ¡Muchas gracias por estar acá! ¡Muchas gracias por estar en este lugar! Y ahora me quiero referir a los cuatro caminos que han llegado del norte, del oriente, del sur al occidente. Y hoy estamos en el occidente y todos nos sentimos que estamos en nuestra casa, que estamos en nuestra tierra, que estamos en familia, que estamos en la familia Vamos, la familia más grande de Guatemala. ¡La familia más unida de Guatemala! Y estamos en los cuatro caminos, que nos recuerdan las cuatro estaciones del año. El verano, el verano, que nos sirve para preparar la tierra para la siembra. El invierno, que nos permite ver crecer nuestro esfuerzo. La primavera, que nos permite levantar la cosecha. Y el otoño, que le da descanso a la tierra y le da descanso a las manos que la cultivan. Esas cuatro estaciones, esos cuatro caminos que hoy nos reúnen, nos permiten reconocer cuatro peldaños que vamos a subir. Este día, cuando hemos sido proclamados muchos de los candidatos a lista nacional, parlamento centroamericano y distritos electorales que debían ser electos por la asamblea nacional. Este es un gran día, pero es el primer peldaño. El primer peldaño, que es la proclamación de las candidaturas. El segundo peldaño, lo tenemos muy cerca. Que es el día que se abra la campaña electoral. En el mes de marzo, se abrirá la campaña electoral. Y ese es el segundo peldaño. Para el que estamos preparados. Para el que hemos trabajado. Por lo que nos hemos desvelado. Por lo que hemos visitado los rincones más lejanos de nuestras tierras. Se llamará y se abrirá una campaña electoral. El segundo peldaño. El tercer peldaño. El día que en el mes de junio ganemos las elecciones. El día que ganemos las elecciones. En el mes de junio. Y vamos a vivir la experiencia. Y vamos a reconocer que todo el esfuerzo ha valido la pena. Porque vamos a ganar las elecciones. Y ese será nuestro tercer peldaño. Y nuestro cuarto peldaño. Y nuestro cuarto peldaño. Será el momento. Cuando en el año 2024. Tomemos posesión de los cargos que habremos ganado. Alcaldes y corporaciones. Diputaciones. Parlamento Centroamericano. Y en el nombre de Dios. Luis y yo. La presidencia y vicepresidencia. De la república. Ahí estaremos en el cuarto peldaño. Ese será el cuarto peldaño. Y de ahí para adelante. Todo dependerá de nuestras capacidades. De nuestra fuerza. De nuestra convicción. De nuestras creencias. Pero son cuatro peldaños. Y estamos totalmente listos. Para subirlos. Este es el primero. Vamos por el segundo. El tercero y el cuarto. En el nombre de Dios. Así lo vamos a lograr. Así será. Nuestro alcalde de Salcajá. Así será. Y todos nuestros alcaldes. Y alcaldesas. Que serán triunfadores. Pero quiero. Quiero decirles. Que hay. Un ejemplo. Que hay un modelo. Que hay un esfuerzo. Que hay una convicción de vida. Que hay una lucha permanente. En una persona. Que ha dirigido los destinos del país. Por tres años. Y que se aproxima. A su cuarto año de gobierno. Este era. Parte del discurso. Que estaba dando. Manuel Conde. Proclamado y juramentado. Como candidato a presidente. Por el partido. Vamos.